de este Jueves de Chapulineros y Tigrillos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por su preferencia. Recuerden que el teléfono del estudio está completamente a su disposición para que hablen ahorita que tenemos a nuestros invitados, hagan cualquier pregunta. Pero la verdad es que ahorita que tenemos tantos invitados en el estudio, chicos, la verdad es que el calor no podía esperar aquí en el estudio y para ese calor que tanto hace aquí en el estudio, tenemos que hidratarnos. Ustedes saben, como jugadores, que siempre tienen que estar hidratados, por eso los invitamos a que ustedes consuman Agua Bugar porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultra purificación, aparte de que tiene diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, que en estos momentos nos están haciendo el favor de modelarnos. Así es que usted consúmalo. Y aparte de que ustedes tienen un equipo, que son tantos, los invito a que también consuman el garrafón de 20 litros para que ustedes siempre estén hidratados y tengan un mejor desempeño. Así es que consuman Agua Bugar, chicos, como debe de ser, ¿eh? De ahora en adelante. Pero, ¿qué les parece si seguimos con toda nuestra información? Y ahora sí, por favor, manda la siguiente información, si eres tan amable. Sirichos logra su tercera victoria en el presente torneo. Vamos a verlo. En encuentro pendiente de la jornada 2 de la tercera división profesional de fútbol, Tigrillos Dorados MRSI recibía al Star Club de Puebla. Este miércoles en punto de las 3 de la tarde se dio el silbatazo inicial en la cancha Alfombra Verde de San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya. Agustín Bandiera, técnico de Tigrillos, ya había anunciado que haría algunos movimientos, puesto que Tigrillos tendría que jugar varias dobles jornadas para emparejar a todo el pelotón del grupo 3 de esta tercera división. Con un once muy diferente al del fin de semana pasado, los Tigrillos saltaban al rectángulo verde con ganas de seguir con su paso perfecto en este arranque de temporada. Desde los primeros minutos, los jóvenes felinos demostraron que iban por los tres puntos y claro, por la titularidad en su equipo. Al minuto 6, Daniel Ramírez mandó al esférico al fondo de las piolas con un gol que cayó como balde de agua fría para los rivales, que aunque intentaban imponer condiciones, prácticamente no pudieron con el rival que tenían enfrente. Y aun cuando los locales tuvieron posesión del balón y varias llegadas al marco rival, el primer tiempo terminó con un 1-0 parcial que no reflejaba el dominio dorado. Ya para la segunda mitad, pareció que el Star Club se había quedado en los vestidores. Al minuto 46, Sebastián Castro, con gran disparo angulado, clavó el segundo y un minuto después, Israel Villalobos aprovechó un disparo elevado que terminó empujando las redes. Con el 3-0 en el marcador, Bandera refrescó su media cancha y le dio minutos de juego a sus jugadores. Ya para el 60 de tiempo corrido, llegó el 4-0 y segundo en la cuenta del joven Ramírez, quien lució en este encuentro. Y aunque el marcador ya no se movió, Tigrillos pudo haber puesto por lo menos dos más en la frente del Star Club, que no supo cómo enfrentar a un equipo más dotado técnicamente y más veloz dentro del terreno de juego. Con la victoria de 4-0, Tigrillos Dorados llega a 9 unidades en su sector y se coloca en los primeros puestos del grupo 3. Y desde hoy se prepara para enfrentar el próximo sábado a Lobos Buap, líder hasta el momento con 12 unidades. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces lo que sucedía con estos Tigrillos Dorados el día de ayer, el partido que estábamos adelantándonos ya, en una situación en la que los jugadores realmente dieron su mayor esfuerzo, el mismo profe Bandera, pues les agradeció al final del partido porque sí, se notó una diferencia entre un equipo, bueno, como que tal vez no vino a encerrarse pero realmente nunca le encontró la forma de cómo jugarle a estos Tigrillos y los chavos, bueno, a velocidad pura, buen manejo de balón, tocando en la media cancha, terminaron pues goleándolos y bien se pudieron haber llevado más los de Star Club. Pero afortunadamente pues ganamos con ese marcador de 4-0, qué pena para los de Puebla, caray, por qué modo. Les fue muy bien a los chicos, ¿qué opinan? Sí, la verdad que van bien y están ahí pero bueno, espero que el tema de estos de los registros quede con los puntos porque la verdad que llevan un buen inicio de temporada y vienen con los 3 partidos ganados y creo que el plantel de Tigrillo está mostrando una buena actitud. Así es, tienes toda la razón. ¿Qué te parece Pablo si mandamos nuestra siguiente información? A ver a quién le toca, a ver si están atentos. La entrevista, ¿verdad? Sí. Entrevista a Bandera, Agustín. Bandera, entrenador de Tigrillos, platicó con BM Deportes al término del partido del día de ayer. Vamos a verlo. Al término del encuentro entre Tigrillos Dorados MRCI y el Star Club, Agustín Bandera, técnico de Tigrillos, habló sobre el accionar de su equipo. Felicidades, alegría, de poder haber obtenido los 3 puntos. Seguimos en esta maratónica racha de partidos que tenemos. me quedo satisfecho. El día de hoy se hizo un trabajo, creo que el dominio fue casi total. Siempre me agrada mucho el hecho de mantener el cero en la portería. Todo bueno, ahí vamos, ahí vamos contrando. Hoy debutaron algunos jugadores, hubo 5 cambios con respecto al partido del sábado. Todo bueno, ahí va el grupo, va mejorando y sobre todo acompañado por el resultado. Agustín Bandera elogió el trabajo de su equipo, la manera en la que se han defendido y lo gratificante que es que la gente de la banca te responda. Obviamente ellos son los que están ahí directamente, pero si te das cuenta desde arriba, desde el primer o el delantero más adelantado que tenemos, empieza la presión y por eso de repente también se recupera el balón lejos de nuestra portería. Entonces, bueno, es un equipo, perdón, un trabajo de todo el equipo donde están todos colaborando, son todos muy solidarios y bueno, ese es el efecto, es muy difícil que se acercan a nuestra portería. No son problemas, son oportunidades, oportunidades por supuesto, yo así lo manejamos toda la semana, había algunos jugadores que ya tenían más carga de minutos, entonces era necesario por ahí mover un poquito a la gente, pero bueno, lo vieron, el nivel no bajó para nada, la funcionabilidad del equipo no varió, fue el mismo sistema, los jugadores que entraron, entraron perfectamente, aprovechaba oportunidad y bueno, como dices tú, ahora me queda a mí decidir quiénes son los que están funcionando mejor, pero por supuesto que ese es el problema que queremos tener todos, de repente a veces te pasa que volteas a la banca y dices, ¿y ahora qué hacemos? Ahora es al revés, ahí tengo jugadores que yo estoy viendo la oportunidad para darle minutos para que puedan entrar a colaborar y bueno, eso es sumamente reconfortante, tener un plantel así como el que tenemos. El técnico de Tigrillos habló sobre lo que viene este fin de semana para su escuadra en lo que se espera sea un encuentro explosivo frente a Lobos Buar. De hecho, entrenamos mañana, el viernes ya tenemos que viajar para Puebla, un partido aparentemente de lo más duro que podemos tener en este torneo, vamos contra Lobos Buar. Lobos lleva de los cuatro jugados cuatro ganados, no le han metido un gol todavía en todo el torneo, 12 goles a favor, entonces bueno, vamos a su casa ahí al estadio universitario donde juega Lobos Buar. Todo pinta como para hacer un gran partido, nosotros vamos completo, pese a la carga de partidos vamos completos, pude yo rotar a la gente, afortunadamente el resultado me dio chance también de poder hacer los cambios con la gente que estaba más cansada, entonces bueno, vamos con todas las pilas, con todos los jugadores y con todo, sacamos un buen resultado allá en Puebla. Esperando ponernos al día con los partidos, pero ese es el objetivo, lo planteamos en principio de ganar todo, no queremos perder un solo punto y el punto que nos toque perder nos va a doler muchísimo, entonces bueno, ahí vamos en esa lucha, el sábado tenemos un partido durísimo, pero donde vamos a salir pero sin duda a ganar el partido. Bandiera se mostró muy agradecido por la afición que se ha dado cita en Tlacocha Guaya para ver los encuentros de su equipo. No, pues estamos contentos, ahí va viniendo la gente, hoy un miércoles, sabemos por ahí que fue un día feriado, un día festivo, pero vino la gente otra vez, poquito a poco se va sumando gente, el torneo pasado, bueno, ustedes lo vieron, obviamente en la liguilla, pues esta cancha estaba a reventar, entonces bueno, ahí vamos siguiendo los pasos del torneo pasado y queremos no solo seguir los pasos sino que queremos mejorar en cuanto al equipo, a la funcionalidad del equipo, a la parte futbolística y a la afición, ya tenemos gente que nos está preguntando y está muy interesada en el equipo, entonces me da mucho gusto eso por los muchachos que es muy motivante para ellos de repente ya que la gente sepa sus nombres y venga a verlos. Con imágenes de Víctor Vázquez informó para MVM Deportes Pablo Vázquez. Eso es lo que sucedía, entonces la entrevista que nos dio Agustín Bandiera después del partido y realmente sí, él está muy contento con lo que está haciendo su equipo y realmente él sabe que tiene muy buen material porque lo dice todos sus jugadores van a tener oportunidad y así lo están demostrando ahí en la cancha y es que juntándose bueno, dobles jornadas prácticamente cada semana estar jugando miércoles y sábado por cuatro semanas es algo complicado para los muchachos pero están saliendo adelante y como lo comentábamos hace bueno afuera cuando estábamos fuera del aire lo que van a hacer estos muchachos salir a Puebla es ir a jugar contra uno de los mejores equipos por lo menos el mejor de su grupo que es Lobos Guar comentas un poquito de eso no, pues siento que ahí se van a medir de qué están hechos porque es un gran rival también que ha ganado todos y pues si le meten dedicación y empeño siento que van a Lobos y sacan el resultado allá porque plantel tienen para competir con cualquier tercera y lo han demostrado ahorita y es que es una de las cosas que platicaba Agustín Bandiera Lobos Guar aparte de que tiene sus cuatro juegos jugados los tiene los cuatro ganados y no ha recibido un solo gol aquí es entonces a donde los tigrillos van a demostrar de que están hechos también en la delantera o no o no sí, claro ahí viene a demostrar esperemos que meta gol el joven Esparza que ahí pueda mostrarse porque puede ser hay que lo mire otro equipo porque a esos partidos va mucha gente a verlos porque se enfrentan dos buenos equipos pues ahí podría haber una oportunidad de que alguien lo viera o que hiciera goles esperemos que haga goles para que le siga yendo bien al equipo muy bien claro que sí chicos pero vamos a seguir platicando después de un corte Pablo bueno pues vamos a tener que ir a un corte y después del corte continuamos con más de Jueves de Chapulineros y Tigrillos hola soy Farid Armando Matuk Fernández jugador de los Chapulineros de Oaxaca y te invito a que sigas la transmisión de MBM Deportes MBM Deportes en el año 성 Gracias por ver el video.